Ahora usted está mirando el video de instalación del abre puerta de garage Skylink Series EQ parte 2. Ajuste de los límites de recorrido de arriba y abajo. Para ajustar el recorrido de la puerta, asegúrese primero que el carro esté enganchado a la cadena. Presione y sostenga el botón de set por 5 segundos hasta que la luz roja empiece a destellar. Entonces presione el botón de up arriba o down abajo dependiendo de cual límite usted quiera ajustar primero. Cuando la puerta llegue al límite que usted desee, suelte el botón de up o down que esté presionando y presione el botón de set para que la puerta acepte el límite. La lucecita se va a quedar prendida indicando que el primer límite ha sido programado. Ahora usted puede ajustar el otro límite siguiendo las mismas instrucciones. Presione el botón de up o down para que la puerta empiece a moverse. Cuando la puerta llegue al límite requerido, suelte el botón de up o down que esté presionando y presione el botón de set. La luz se va a apagar. Recuerde que es muy importante presionar el botón de set después de cada límite para asegurar que el límite ha sido aceptado. Ajuste automático de la fuerza de cerrado y abierto. Después de que usted ajuste los límites de recorrido en el abre puertas, el abre puertas se va a reajustar automáticamente, dependiendo del peso y la velocidad con la que va a abrir y cerrar la puerta. Para que el abre puertas ajuste la fuerza automáticamente, usted tiene que presionar el botón de pared para que la puerta se abra y una vez que el abre puertas pare y la puerta alcance el límite deseado de recorrido, presione usted el botón de pared una vez más para que la puerta cierre y pare en el punto que usted estableció como límite de recorrido. Esto le ajustará la fuerza automáticamente de abierto y cerrado. Recuerde que esto es para asegurarle una operación suave, silenciosa y segura. Programación de control remotos extra. Para programar cualquier control remoto extra, presione el botón de set ubicado en la parte de atrás del motor. La lucecita amarilla va a empezar a destellar por aproximadamente 30 segundos. Usted tiene que presionar el botón del control remoto para programarlo y la luz amarilla se va a apagar. Ahora usted ha terminado con la instalación y programación y puede operar su abre puertas desde el botón de la pared o desde su auto con su control remoto. Muchas gracias por ver el video de instalación y por comprar el abre puerta de Garage Skylink Series EQ. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.